El jueves pasado, con mis palabras, lo que trataba era de desmarcarme de hitos concretos que nos permitan, por así decir, relajar las condiciones o la situación de control de la transmisión que estamos planteando ahora mismo. No es una cuestión de que si hay una manifestación, si hay una festividad, sea de Semana Santa, sea de San José, sea de lo que sea, si se pueden o no hacer cosas. Las cosas se pueden hacer cuando la situación epidemiológica es la correcta y el hecho de que se tengan que mantener las distancias no depende de que haya o no una celebración. Se deben de mantener siempre y hay que evitar todas las situaciones que no permitan garantizar esas condiciones de seguridad. Esa distancia de alrededor de dos metros, ese uso de la mascarilla correcto, esa higiene, tanto de manos personal como del lugar donde se están haciendo las celebraciones. Y siempre que podamos evitar cualquier situación en la que no se puedan observar esas medidas de control de la transmisión, se deben evitar, independientemente de que sea una situación u otra. Y ese, no sé si ahora me he expresado bien, pero ese era el sentido de mis palabras. Y obviamente no en todas las situaciones se pueden respetar igual las medidas de control. Y es lo que tenemos que tener claro. Da igual que nos permitan hacer una celebración o una manifestación. Da igual que se abra o no un bar u otro. Da igual que las terrazas se pueda ampliar o no el aforo. Las distancias de seguridad, las medidas de control y de precaución se deben mantener siempre hasta que consigamos acabar con este virus. Cada día vamos vacunando más gente. Por lo tanto, cada día se va reduciendo el tiempo que nos queda para acabar con él. Pero todavía no estamos en esa situación. Y ese era el sentido de mis palabras el jueves pasado y quería aclararlo porque es cierto que no me suelo ver en la televisión, pero aquel día me vi y me llamó la atención lo mal que me había expresado. Lo siento.